¿Qué es la hipertonía? La paciente es puesta al tratamiento, se controla la tensión, pero surge la duda de si realmente la imagen morfológica corresponde a un daño real, es decir, a un glaucoma, o es una variante causada por la miopía tan frecuentemente afectando al nerviótico y su morfología. Realizó un estudio morfológico funcional concluyendo finalmente que la paciente no es glaucomatosa, que es un aspecto, una variación de la normalidad del ojo miopi, que finalmente la paciente no tiene daño al nerviótico. Muy interesante caso que nos enseña cómo realizar un diagnóstico diferencial de un glaucoma o de una depresión ocular en el posoperatorio de una cirugía refractiva intraocular con ICL en un bien de mano. Muchas gracias, Samaya, que has hecho un gran trabajo. Hola, mi nombre es Samaya Urquía y trabajo en el Centro Miranzaco y de Bilbao y os presento un caso que espero que sea interesante y del gusto de todos. Tenemos a una paciente miope de 34 años con una refracción estable de menos 7, menos 0,25 a 80 en su ojo derecho y menos 7,50 menos 0,25 a 10 en su ojo izquierdo. Su paquimetría es de 496 y 490 micras respectivamente y la profundidad de cámara anterior de 3,39 y 3,17 milímetros. Debido a que nos encontramos ante una paciente con una alta metropía, se decide la implantación de ICL en ambos ojos y se opera sin incidencias. Pero en el posoperatorio, a una semana tras la implantación de la ICL del segundo ojo, la paciente tiene una visión de 20-20 en ambos ojos, la exploración en lámpara hendidura es totalmente normal, pero la medida de presión por aplanación es de 23 milímetros de mercurio en el ojo derecho y de 30 en el izquierdo. La paciente no refiere en este punto ningún otro síntoma asociado y en aquel momento estaba en tratamiento con corticoides cada 8 horas, por lo que lo primero que hicimos fue disminuir la pauta corticoidea y añadir un fármaco antihipertensivo. Se consiguió así controlar la PIO en las sucesivas visitas. Revisamos las fotos de su fondo de ojo obtenidas mediante el Optomap y vemos unas pápilas de tamaño medio con una excavación difusa de unos 4 sextos, predominantemente hacia temporal en el ojo derecho y hacia temporal inferior en el ojo izquierdo, pero no se observan zonas para papilares de atrofia beta en ningún ojo. Y la OCT de fibras nerviosas y células anglionares que aquí observamos, pues nos confirma la existencia de un daño temporal en la capa de fibras del ojo derecho y un daño temporal inferior en la capa de fibras nerviosas del ojo izquierdo, mientras que las células anglionares tienen una afectación nasal en el ojo derecho y temporal superior en el ojo izquierdo. Nos preguntamos entonces, ¿estamos ante una paciente corticorrespondedora? ¿Hay algún error en el baulto en el ángulo herido corneal? ¿O ha quedado viscolástico retenido tras la cirugía? O quizá lo que más nos preocupa, ¿estamos realmente ante un verdadero glaucoma? El glaucoma por brócleo pupilar comparte los mismos síntomas que el glaucoma de ángulo cerrado y se caracteriza por un aumento del apio asociado a un bol elevado dentro de las primeras 24-48 horas tras la implantación de la ICL y suele deberse por la presencia de un alente demasiado grande. Mientras que el glaucoma maligno aparece por una mala dirección del humor acoso donde observamos una cámara aplanada y que es una situación que requiere una solución rápida y eficaz y en muchos casos suele ser necesaria una vitrectomía para resolverlo de manera efectiva. Mediante la OCT de polo anterior vemos que el bóltil es de 339 micras en el ojo derecho y de 432 micras en el ojo izquierdo. Observamos también que los ángulos son de 24 y 30 grados en el ojo derecho y de 32 grados en el ojo izquierdo. Este punto es lo más importante en este tipo de cirugías pues una lente pequeña ya sabemos que puede contactar con el cristalino y provocar una catarata y una lente grande lo que hace es desplazar el iris anteriormente y puede bloquear el ángulo provocando una crisis de glaucoma agudo. Os presento en esta diapositiva los dos primeros y el último campo visual que ha realizado nuestra paciente donde no se observa ningún daño con lo cual confirmamos la buena funcionalidad de su nervio óptico. Y gracias a la aplicación de Forum podemos comparar las pruebas morfológicas con las funcionales de nuestro paciente y en este caso se observa que pese a haber un daño morfológico en su nervio óptico no se correlaciona con daños en el campo visual. Confirmamos así que en nuestro caso no estamos realmente ante un verdadero glaucoma que hay que tener en cuenta las peculiaridades de la morfología papilar de los miopes altos pero que aún así esto requiere un seguimiento a largo plazo para comprobar que tanto las pruebas de OCT como de campo visual son estables y no hay ninguna progresión. La implantación de la ICL sigue siendo un tratamiento seguro y efectivo para la corrección de la alta miopía entre sus ventajas se incluyen la reversibilidad, la corrección inmediata, su estabilidad, persistencia de la capacidad de acomodación natural y la relativa simplicidad de su cirugía. Pero sin embargo existen complicaciones en el posoperatorio como pueden ser los halos y el deslumbramiento, la hipertensión ocular, la pérdida endotelial, el descentramiento de la lente, diplopia, desprendimiento de retina, hemorragia o demás maculares, glaucomas tanto por bloqueo pupilar como glaucoma pigmentario, glaucoma maligno, opacidad del cristalino, endoctalmitis y ovalización pupilar. La incidencia de la hipertensión ocular tras el implante de la ICL oscila entre el 0,4 y el 12% según los diferentes estudios y la causa más frecuente es la retención de viscoelástico y la primera medida a realizar en este caso es descomprimir el ojo a través de una paracentesis. Entre un 13 a un 30% de los pacientes con implante de ICL desarrolla hipertensión ocular por corticoides. En este caso la PIO típicamente se eleva entre la segunda y cuarta semana de tratamiento aunque puede presentarse antes. Y por último, el glaucoma maligno es una situación extremadamente rara en este tipo de cirugías presentándose con una incidencia entre 0,1 y 1,4%. Muchas gracias.